Hola amigos, vamos a jugar a este juego que ya sabemos cómo se llama Y no quiero comprar el aplauso lento porque es una mierda, quiero comprar el jubilo A no ser que cueste más de 200 pavos, ala Me falta un pastel de cumpleaños Entonces voy a ir para que luego venga yo y os cuente mi vida Bien, vamos a jugar a 50 vs 50 Antes puse no llenar, pero después Puse el completar, para enseñaroslo ahora mismo, ¿vale? En el primer vídeo O sea, en mi primer vídeo de Fortnite Habían dos, no había un gilipollas que me dio triste, que habían dos Uno tiene una madre más muerta que Stephen Hawking Y el otro tiene un padre más muerto que Stephen Hawking O sea, hay dos gilipollas que me dieron dislike En el primer vídeo que hice de Fortnite Uno, uno en el que su madre está más muerta que Stephen Hawking Y el otro en el que su padre está más muerto que Stephen Hawking O sea, uno Uno no tiene madre Porque es el otro en el primer y es Bueno, mejor nos cuento mi vida y mierda Y tengo el esto de ahí Que ya no me acuerdo de cómo cojones se llama, coño ya Su fusil compacto ¡Hala! 122 Hacía una vez un ratatatata épico ¡Hacía una vez un ratatatata épico! Y el tubo pequeño Espere, espere una vez quito El sub fusil de tambor es y la cuión del buggy también A ver, tengo el sub fusil compacto y el sub fusil de tambor Mira, ya me he desahogado y mis tetas están desalteadas, abierto Ahora, ya de hecho a este bailar, no es porque quiero encordiar a uno de mis compañeros de equipo No, es porque me gusta bailar con la gente Dame, 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 ¿Quieres bailar o dame un besito? A ver Venga, vamos, vamos Me gusta follar, a vosotras también nos iba a gustar Es broma, eh, no soy un acosador de mierda Siempre gasta de mierda, no, es broma Ostras, ah, no, no voy a poder coger eso Oh, sí Oh, ya cuando me quiten el escudo y la vida Probar el bidón de plasma La salud ya está completa Es decir, el escudo está al 100% y la vida está al 100% Ahora, los pisos picados No está dividido ¿Por qué la gente va los pisos picados? ¿Qué pasa? ¿Por qué está este disparando arriba? Oh, oh, guachau, guachau, guachau Nos vamos a revelar el pipi Cuando la tormenta no se olvide Perdón Oh, oh, nos van a violar Sí, papus Toma por culo, te vas Madre mía, tengo un montón A ver, a ver Si compacto Estrella Lleva cinco estrellas esto Y el bidón de plasma también, seguro Madre mía, me estoy perdiendo, eh, o sea A ver Fusil de caza Las pistolas dobles Y su fusil de tambor Madre mía, me estoy perdiendo Esto Coño Su fusil compacto ¡Activado! No, para que quiero un fuerte Sí Esto ya lo tengo listo Bien, ya han matado uno A ver A ver ¿Cuántas víctimas más hay? ¡Buf! A ver si una red Me tiene error Así ¡Oh, no! Eso es la señal De que viene alguien ¡Ole! Con el subfusil compacto Puedo hacer lo que me salga a los cojones Bueno, compañero Te voy a curar Y si quieres te doy bidón de plasma ¿Dónde está? A ver Aquí hay más vendajes Puedo hacer lo que me salga a los cojones Gracias 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 ¡Ostras! ¡Madre mía! Hay que correr. Si no, vamos a ser violados. Ya no puedo con más municiones de fusil de asalto. Y no puedo coger un champiñón azul. Tampoco. Y lo han matado. Compañero con el que estoy formando un escuadrón. Un escuadrón con mucho condón. Somos nueve. Tiene siete, ¿no? O sea... Madre mía, al final voy a estar... Oh, mira. El amarillo también estará jodido. ¡No! Casi, ¿eh? Casi. Me jodo la tona. Toma. He hecho tres ya. Pero me van a violar por detrás y por delante. Me imagino que me van a violar. No, si él se ha violado a sí mismo igual. Mira. Mi amiguito. Son de grupo. Quedan tres. Yo... Y... Dos compañeros míos. Vamos. A la mierda. El... Alma este. ¡Oh, oh! No. ¡Mierda! La munición. Me imagino que después de esto Le van a curar y Y todo lo demás El segundo que queda Me imagino que le van a curar Oh, queda uno Cuatro personas le están viendo a lo mismo Mientras este se queda ahí campeando un poco Pues están buscando al que queda Anda, mira, un suicida ¡Olé! ¡Sí! ¡Dale! ¡Bien! Ya son más que... ¡Oh, mira! Le piola Se acabó ¡Ah, no, no, no! No quiero ver cómo lo celebran, eh Que si no, me suicido No, eso va Tampoco voy a alterarme por esto Bien Invitación de grupo Vamos a mandar a unir al grupo Vamos a mandar al grupo Pues bueno Que yo llamarte a tres Como ya lo habéis visto ¿Para qué? Bueno, vale Como antes obtuvimos una victoria magistral O Unas tres Pues O bueno Ya está Ya 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 Voy a jugar con él A ver si Madre mía Estamos locos hoy Mira Y se quiere apuntar a la orgía Madre mía Pues sí Que parece una orgía Yo creo que la hice Que he matado a él ¿Qué pasa compañero? Ah, ahí Carlos ¿Crees que la gano? ¿Me vais a tomar todo el dinero? A ver Esto es una conversación entre amigos Por lo tanto Tenéis que hacer como si no la habéis escuchado en vuestra vida ¿Eh? O sea No habéis escuchado nada Pues sí La conversación es privada ¿Eh? Dime Dime A ver quién va a ser el primer primo Sí, claro Mira Puede que yo mate al primero Yo soy el primero en matar El primer arma No Lo ha cogido Ah Qué susto Pensé Pensé que era un tonto O sea Un enemigo Ah Pistolas dobles O sea Una pistola doble Dos pistolas Ahora Ya no sé quién Es el primer primo Entonces Copeta Corredera Es putera Ole ¿Por qué no me has avisado de que De que había un Un rival? A ver No Pistola no No quiero Que me jode un poco la vida Madre mía Fusil de asalto Y fusil de asalto De ráfaga Lo tienes Completito Hijo mío Pistola no silenciada No quiero Ceguas Ostias Cuidado A ver si nos violan Cuidado Compañero Te doy botiquín Cuando quieras Vale Te sigo Camarada Uff Casi nos Ay bueno Casi me suicido Pensé que ibas a ser El domingo A ver ¿Dónde? Ay Ay Ahí estoy Ahí estoy Oh Oh Están locos Son unos Terroristas Alájua No No Si no tienen más Solo se puede tener De 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 Oh Mierda 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 Lo he espantado No No Venga Esto depende De ti Ya Hola putilla Oh, 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 que no se vaya Madre mía, vamos a acabar con el culo ¿Qué hijo de...? Ole Esto ya es un mundo contra uno Pero este tiene el riesgo de perder ¡No! Uy, 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 ah, no, joder, papu Ah, tenía cinco días, tío Madre Bien Vamos a no cagarla Y así pasarlo, genial Píxeles magistrales Anales Quiero el mundo salvar el mundo, coño A ver, ¿sabes dónde vamos al final? ¿Por qué, tío? ¿Y el güey? Madre mía, güey Bueno Me gusta cuando empezamos Los pies Los escudos no te protegen del daño De caída Y de la tormenta ¡Hala! Por lo tanto, adiós a la música Esta de cumpleaños Bueno, vale ¡Hala! Bueno Ahora Vamos a tener un amigo O sea, bueno Vamos a empezar siempre En los pisos aplicados Pero bueno Es porque ahí me lo paso genial ¿Vale? ¿Vale, perro? Vale, recto, recto arriba En el subfusil ese ¿En el subfusil? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Soy el escopeta! ¡Uy, perdón, 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 perdón ¡Gracias, maría! ¡Ole! Subfusil a secas Lo tengo ¡Hala! Ya he terminado 10 enemigos 9 De las partidas enteras Más 1 Son 10 ¡No! ¡Oh, joder! ¡Qué asco! ¡No se han matado 6 en mí! Este equipo ha quedado en 49 ¡Me cago en Jesús! Bueno Me gusta cuando vamos a... Estos aplicados No, 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 vamos a jugar ya ¿En serio? Sí, sí, he hecho este y vamos a... Eh, pero... ¿Ah? Cuando se haga 10 sales tú que estamos igual de... Cuando se haga 10 sales tú que estamos igual de... Cuando se haga 10 sales tú que estamos igual de... Cuando se haga 10 sales tú, vale... Bien... Salen 9, 23 ¿Qué es? ¿Qué es? No, no podía hacerle nada No podía ni hacerle el amor No, venga Que me paso genial mis pisos violados Eh, más picados que tu culo Ahí está mi poder Ay, perdón A ver Su fusil con silenciador No, compañero Que te violan Y van a perder la vecindad contigo Oh Oh, qué susto Pensé que era un enemigo Cuidado, cuidado Cuidado Qué pena Yo quería matar gente A ver No, no quiero pistola Gracias ¿Otra pistola? No jodas Ah, no No hay cofres Si es que lo sabía, eh A ver A ver A ver A ver A ver si no nos quedan Creo que Madre mía Me estoy perdiendo Sin ti No quiero separarme de ti Porque si no Voy a acabar solo Ostras Hay pistola No, no Es una mierda A ver No No quiere eso Venga Vale O cuando puedas Me das algo Por si estoy jodido Un poquito A ver Revolver Ah, no Explosivos remotos No quiero A ver Monición Susto Madre mía El compañero Que Venga 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 Madre mía Me estoy perdiendo Sin ti Y quiero matar A alguien Ya Que me esté poniendo Luzosa Escopeta pesada Ok Escopeta No Escopeta Venga 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 Que seca de los calles Nos lloran Haciendo que nos incidieramos ¡Oh! El revólver 20 de madera 20 de madera 21 de madera Creo que lo hemos olvidado A ver, escopeta táctica Le están matando aquí fuera, eh Uy, pues sí Le están matando ahí, eso Uy, uy, uy ¡Vivencia! Ah no, fusil de asalto conmigo Eso sí que es doble Venga, venga, venga Máinquilá, máinquilá, máinquilá Oh Joder, con el revolver Tú tío Pues nada Creo que me voy a tener que despedir Bueno, adiós